Buenas noches, a horas nada más de que inicie este paro de los profesionales en salud, estamos con el doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Usted nos explica de qué manera se va a dar esta movilización, tal vez de ver marchas, la atención sobre todo para las personas que mañana estaban pensando ir a alguna atención médica. Correcto, Miriam, al nombre de CIMES la Paz, comunicamos a la población que por mandato nacional, mañana iniciamos un paro de 48 horas. Miriam, dos escenarios, permíteme muy rápido explicártelos. Un escenario, estamos nosotros, cientos de colegas con secuelas post-COVID, problemas terribles que estamos pasando. Tres colegas en dos semanas murieron, Miriam, por complicaciones post-COVID, hace unos días nada más. Por otro lado, los hospitales, Miriam, sin medicamentos, sin insumos, no hay dónde internar hoy día en el hospital del niño, a un solo niño, Miriam, hoy día no hay dónde internarlo, no hay espacio para la atención. Ni hospital, ni hospital, ni la mujer, Miriam, no tiene anestésicos para atender, para hacer cirugía. Este es un escenario terrible, colegas a la vez despedidos, sin sueldo, colegas maltratados, señoras embarazadas que se han quedado sin trabajo de un día al otro por una política que parte del Ministerio de Salud. Y, Miriam, otro escenario, hospitales hoy día carentes de los insumos necesarios ante una quinta ola que está por venir. No tenemos con qué atender la quinta ola, Miriam, no hay dónde atender a los pacientes. La virgola del mono, Miriam, ni siquiera la podemos diagnosticar aquí en Bolivia. Hay que mandar pruebas fuera del país para hacer el diagnóstico, menos medicamentos, menos dónde aislar a los pacientes. Y al medio, Miriam, un ministro caprichoso, terco, a quien con el mayor respeto le hemos dicho, ministro, reúnase con la Comisión Nacional, abra una agenda, haga un plan de actividades y fortalezcamos al sistema y salgamos de esta crisis. La respuesta es que todo lo contrario, Miriam, agresiones, amenazas y una serie de actos muy, muy agresivos contra el sector que han generado que mañana hay un paro de 48 horas donde, por supuesto, estaremos con emergencias, estaremos con pacientes delicados, los pacientes que requieran atención de urgencia vamos a estar ateniéndolos, pero la otra actividad no se va a poder realizar porque, Miriam, no hay otra forma de hablar con el señor Jason Ausa. No existe otra manera. Cartas, llamadas, no entienden, lo más mínimo, solo nos obliga a presionar. Doctor, hace algunas horas justamente el ministro ha saludado a una conferencia y, bueno, ha indicado que este es un paro político, que ustedes han cambiado los pedidos que se tenían jornadas pasadas. ¿Cómo se responde esto? Miriam, realmente es que bajo es tener una autoridad así. Señor ministro de Salud, nos estamos muriendo. El personal que ha luchado contra el COVID, los miles de trabajadores y profesionales, nos estamos muriendo. Tenemos secuelas cardíacas, pulmonares, renales, respiratorias. Terribles consecuencias, señor ministro. Y usted ni siquiera nos da la ley general del trabajo. Ni siquiera podemos tener la tranquilidad de dejar algo a nuestros hijos cuando tenemos que perder la vida en estas condiciones. ¿Cómo va a ser un paro político pedir no morir, ministro? ¿Cómo va a ser un paro político pedirle condiciones para la población ante la quinta ola, ante el virus del mono que está llegando aquí pronto? ¿Cómo va a ser un paro político? Entienda eso, deje de mentir al país, siéntese en una mesa de trabajo, ponga soluciones, no nos dejen tanto desamparo. Ya no es posible ver cómo nuestros colegas que han dejado, que han muerto en la pandemia, Miriam, han dejado huérfanos, no reciben ninguna ayuda del Estado, absolutamente ninguna, ni un centavo, Miriam. Eso no es político, ministro. No queremos morir. Esa es la razón de este paro. Gracias por ver el video.